Señor, Tú me has hablado muchas veces y me has dicho que a través de mí muchas vidas llegarás al conocimiento de Tu Palabra. Padre, y de esa unción que Tú me has entregado, yo le imparto a este hombre ahora. Y declaro que a través de él, una gran cosecha de almas conocerás la verdad que nos hace libres. Para la gloria de Tu nombre, Espíritu Santo de Dios, llénalo cada día más de Tu presencia. Espíritu Santo de Dios, llénalo cada día más por ti y que jamás Él pierda la pasión que tiene por ganar jóvenes para Jesús, para la gloria de Tu nombre, Padre. Gracias por su vida y gracias, Señor, por el privilegio que me otorgas en esta tarde de poder imponer mis manos sobre Él y darte la gloria por lo que ya Tú has hecho con Él. En el nombre poderoso de Jesús de Nazar, bendigo la vida de este hombre y declaro cielos abiertos sobre Él en el nombre poderoso de Jesús. Y que Tú prosperas todo lo que le ofrendas para Tu gloria en el nombre de Jesús. Porque yo sé que ahora Dios te va a usar como un instrumento para todos esos jóvenes que te seguían antes, que escuchaban tus canciones, que escuchaban tus letras y que seguían tus mensajes. Ahora van a conocer a Jesús a través de ti. Yo soy evangelista desde los nueve años de edad para la gloria del Señor. Predico desde que tenía cinco años de edad. He visitado 76 pueblos en Puerto Rico, los 78 que tienen, 7 estados en Estados Unidos. El año pasado estuve en Guatemala y la semana que viene salgo para Culebra. Voy a visitar el pueblo número 77. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te presento a este hombre, Dios Todopoderoso, que Tú has marcado, Padre, con una unción evangelística maravillosa. Gracias, Padre, porque esta idea salió de tu corazón y fue implantada en el corazón de este joven. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Hasta el Señor. Que le salgo. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Gracias.